Ah, mira, soy Máximo Valencia, hicimos el tour de cuatro días con tres noches a Machu Picchu, con los travel, con la agencia de usted, y es excelente, mira, lo único que puedo decir es que lo felicito y a todos nuestros amigos de Venezuela, se los vamos a recomendar, de hecho, yo pienso demandar a mi hija para el próximo año, si Dios quiere, por fecha de octubre, más o menos para que hagan el tour con ustedes mismos.